El subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa, dijo que se mantiene el diálogo con los normalistas de Cherán, que tienen retenidos a seis elementos de la Policía Estatal y Ministerial en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, dijo que los retenidos se encuentran en buen estado de salud y además señaló que se incrementó a 32 el número de vehículos que mantienen los estudiantes apoyados por sus padres de familia. Entre los vehículos se encuentran dos patrullas, ocho autobuses y el resto son vehículos de empresas comerciales. Con la toma de las 113 alcaldías michoacanas el próximo martes y luego el miércoles una mega marcha en la Ciudad de México, así como la liberación de peaje en todas las casetas de la autopista siglo XXI y de Occidente, reforzará al asente sus acciones de protesta en el estado contra la reforma educativa para que el gobierno federal cumpla la implementación de una mesa de diálogo el miércoles a las 11 horas en la capital del país. La CENTEN Michoacán patentizó todo su apoyo a las acciones que han emprendido y continuarán los normalistas de los ocho planteles del estado. Expuso que la retención de seis policías y 32 vehículos que resguarden en Arantepacua es consecuencia de las malas determinaciones que ha tomado el gobierno del estado para resolver la problemática que enfrenta el sector educativo. Este lunes arrancó en Morelia el operativo de limpieza Drenes Calles y Alcantarillas para retirar diariamente al menos 30 toneladas de basura que se encuentran acumuladas en esos sitios. Se trata de sanear prácticamente la ciudad para evitar inundaciones, porque la temporada de lluvias se iniciará oficialmente dentro de nueve días, es decir, el 15 de mayo. En esta jornada participan aseo público, parques y jardines, obras públicas municipales y la Junta Local de Caminos de Michoacán. A nueve días de que inicia la temporada de lluvia, solo seis millones de pesos están asignados al problema de bacheo en Morelia para habilitar las calles, la mayoría destruidas por el tránsito diario de vehículos y por el paso de los años. El alcalde Wilfrido Lázaro admitió que los recursos no son suficientes porque lo ideal es la sustitución de pavimentos que no se puede hacer ahora por falta de presupuesto. Los hoteles de Morelia esperan una ocupación del 70% con motivos del 472 aniversario de la ciudad. El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, recordó que serán 140 actividades culturales y recreativas para festejar este acontecimiento, como la presencia de un guitarrista canadiense que dará un concierto el 17 de mayo en el Santuario de Guadalupe a las 20 horas. El 18 de mayo a las 11 horas se entregará a Generalísimo Morelos en el teatro del mismo nombre. El Ayuntamiento de Morelia entregó 40 sillas de ruedas a morelianos en condiciones de pobreza que padecen alguna insuficiencia física con el propósito de mejorar su calidad de vida. El alcalde Wilfrido Lázaro entregó estos equipos que implicaron una inversión de 80 mil pesos. Personas que son un ejemplo de vida se mostraron agradecidas con este regalo del gobierno no local. Cuasar TV, las noticias en breve.